Y hoy para muchas víctimas del conflicto comienza realmente el proceso de paz. En pocos minutos los miembros de las FARC comparecerán ante los magistrados de la jurisdicción especial para la paz. Y esta cita abordará los hechos delincuenciales relacionados con los secuestros sistemáticos que cometieron durante medio siglo de confrontación armada. Y es que según cifras de la fiscalía se trataría de 6 mil casos, sin embargo organizaciones de derechos humanos calculan que los secuestros podrían corresponder a unos 40 mil. Bueno, veamos otras noticias de interés en nuestra región en el siguiente resumen informativo. La policía de Antioquia ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los responsables del homicidio del patrullero Víctor Manuel Bertel González, quien llevaba 5 días desaparecido y fue encontrado muerto a orillas del río Cauca. Este sábado habrá jornada nacional de vacunación para menores hasta los 9 años, mujeres en edad fértil y embarazadas. La atención será entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en los parques principales de cada municipio. La alcaldía de Envigado autorizó la venta y consumo de licor en el parque principal el sábado 14 de julio por la celebración del cumpleaños de ese municipio. La autorización regirá entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche de ese mismo día. ¡Gracias!